Soy demasiado guapa para eso, joven asegura que nunca trabajará por ser bonita. Una joven se hizo viral en redes sociales por asegurar que ella no nació para trabajar, pues considera que es demasiado guapa para hacerlo, por lo que su profesión es esa. Su nombre es Lucy Welcher y en redes sociales se ha empezado a hablar de ella, pues muchos la han criticado y la han señalado como una mujer blanca con privilegios. No quiero trabajar el resto de mi vida. Parece que quiero levantarme a las 6 a.m. todos los malditos días durante los próximos 60 años. No. Soy demasiado guapa para eso, expresó la joven en su cuenta de TikTok. Sus palabras fueron tan polémicas que causaron que millones de personas mostraran su enojo hacia lo que decía, pues creen que se trata de una ofensa al mencionar que solo las personas feas deben trabajar. Algunos usuarios de internet expusieron la necesidad que tienen de trabajar, pues muchos de ellos deben hacerse responsables de sus hijos, o de ellos mismos y muchos otros también quieren hacerlo por amor a su profesión. Tras dichas declaraciones, tuvo que empezar a defenderse en redes sociales para aclarar que lo que había dicho, se trataba solo de una broma y que solo lo había mencionado para llamar la atención. Y es que incluso para demostrar que se trataba de algo falso, aclaró que sí tiene un empleo, por lo que podían parar los ataques en su contra, pues le estaban afectando más de lo que pensaba al salirse de control. La mujer aseguró que la apariencia no se debe relacionar con el trabajo para detener cualquier reacción negativa, que pudo haber causado al decir esto, pero aún así, no a muchos les agradó. A pesar de que pidió que se detuvieran al hacer malos comentarios, el odio continuó, hasta el punto en el que muchos la llamaron inmadura, por tratar de hacer ese tipo de bromas malas. Sin embargo, muchas otras personas se dieron cuenta de lo mucho que empezó a afectarle esto, por lo que empezaron a defenderla, argumentando que se trataba de una broma que no le hacía daño a nadie.